Vamos con las 5 del día en Enfoque Noticias. Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía Capitalina realizan una diligencia en el refugio de felinos en el Ajusco Tlalpan, esto luego de las acusaciones por maltrato y abandono de animales que ahí habitan. El santuario Black Jaguar White Tiger fue asegurado. El presidente López Obrador envió este martes al Congreso de la Unión la iniciativa de reforma para eliminar el horario de verano. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, aseguró que el cambio de horario tiene diversas afectaciones a la salud, como el aumento de sopnolencia e infartos, por lo que la recomendación es abolirlo y regresar al reloj de Dios. Las diferencias de tiempo entre el reloj social y el reloj biológico desafían la salud, la llegan a alterar, por lo que si queremos mejorar nuestra salud no debemos luchar contra nuestro reloj biológico. Lo recomendable es volver al horario estándar, que es cuando la hora del reloj solar coincide con la hora del reloj social, el reloj de Dios. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, reconoció que ha incrementado la ocupación hospitalaria y las defunciones por COVID-19 en el país. Sin embargo, dijo que ambos indicadores son mínimos respecto a las olas previas. Las defunciones han incrementado ligeramente, tenemos ahora un promedio diario semanal de 12 defunciones, pero también se mantienen considerablemente en menor cantidad comparado con cualquiera de los periodos previos de la epidemia. El huracán Boni se intensificó a categoría 3. Se localiza a 400 kilómetros al suroeste de Siguatanejo, Guerrero y 350 kilómetros al sur sureste de Punta Santelmo, Michoacán. Concluyó el desmantelamiento de la montaña rusa en Chapultepec. El retiro de la estructura permitirá ajustar las condiciones para recibir las nuevas áreas verdes y las nuevas atracciones que conformarán el Aztlán Parque Urbano, que a diferencia del anterior, se podrá entrar de manera gratuita. De acuerdo con el gobierno capitalino, será uno de los mejores parques urbanos de América Latina. Hasta aquí las 5 del día en Enfoque Noticias, les saluda Ángel Gatica.